Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA 2017 Y bueno, hoy os traigo un partidico, no FUT Champions si os preguntáis Porque tiene ese requisito más de... o sea, de 4 estrellas de valoración creo que es Y no... ¡Vamos! ¡No! Chuta, hombre Bueno, lo siento por no haber podido subir vídeo Estaba estudiando, pero en realidad no estudiaba Y ahora estoy con un constipado que... Que flipas A ver, ha hecho ¡Vamos! ¿Pero esto qué es? Vaya rebotes Ah, el chaval lleva... llega... lleva, perdón, un equipo del PSG Menos 3 jugadores ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, qué tiro! ¡Madre mía, tío! Toda la banda ahí... ¡Ay, ay! ¡Qué buena! ¡Vámonos con Sterling! Yo también sé ir por las bandas ¡Vámonos! ¡Joder, tío! ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Vamos! Esto es impresionante Vale, Budan ¡Pereira, tío! ¡Despierta! Y ya empiezo a morirme Me cago en la puta, tío Pero... Es impresionante ¡Vamos! ¿Qué va a ser eso? Falta, hombre No, no le saquen nada musa, hombre El guarro, pero no tanto ¡Vámonos ahora! ¡Pero, tío! ¡Qué malo que soy, macho! Podría haber metido de sobra Pero nada Como soy retrasamental No me he tío Mira, mira, tío ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Espring! Y no llega Se le ha quedado a nada A ver ¿Bajamos o qué? No, 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 no Cajil ¡Vamos! Cajil levanta Vale ¡Buenísima, tío! Tiene AGC Tiene AGC Pero ahora está en las palmas No, no, no No, no Salí Musita Pereira ¡Frénate! ¡Frénate! ¡Chútale! ¡Ay, qué visco! Bueno El visco no Ha ido bien Pero se le ha ido Para arriba Controla tu fuerza Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Buenas peregrinas! ¡Ahí va! Y eso nos falta No No ha tocado ni el balón Me ha tocado a mí Y todo el cuerpo Madre mía La ha ligado La ha ligado Gol Impresionante Si es que ha llegado Dos veces Y dos veces Que me ha metido Si es que El puto físico de polla Uy, Shakiri, Shakiri Te la has jugado Con la amarilla Eh, tío Ya sé por qué Dejaba de jugar A FIFA Y me puse a jugar A Lark Porque no hay Dios que gane, macho Llevo Más partidos Pero hay Dios Que he ganado Ahora No, no llega O sí Cógelo, Musa Madre mía, tío El físico ahí Ay, no la pilla Vale Vale Vaya Pierna Que acaba de meter Vamos No, tío Dime que no Más le he enchilado Al jugador Por favor El físico ahí Madre mía Espérate Impresionante Toma Es que Es que se las come Todas Pero Él tres veces Creo que ha tirado Ahora Queda nada Para el descanso Lo miramos, tío Porque Esto es impresionante Déjame seguirla A ver Vale Ha tirado cuatro Y ha metido tres Solo un tira puerta Bueno Se me han ido Otros a la mierda Pues bueno Seguimos A ver Si podemos meter Aunque sean dos Venga Ahora el toque Venga No, tío Que al final Te parto las piernas Desgraciado Toma por culo Gol Oh Pero que hay que Yo ya no sé Ni jugar Es que Tiene mucha gente Abajo No lo entiendo Tío No, no la pierde Vale Buenísima Poquico a poco Pensé Es que Ay Poco a poco Poco a poco Frégate Busca el hueco Chuta Se me van Todas altas Pereira, tío A punta Se estoy chutando Con él Porque Siempre ha pillado Él en buen lugar Macho Pero las tira Todas altas Son fuera Uy, si le llega A meter esa pata Vale Vale, buena Pero si no me he frenado Esto es impresionante De macho Qué cojones Qué cojones Qué cojones Toma patada No, 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 no Estaba pillando Ya Hola, sí Sterling Sterling Me cago Me cago en la puta Qué puta mala suerte Tío A la gol La rematada Y el gol Toma Vámonos Y decían que Bundan Se paraba Todo Y un huevo Izquierdo Paro 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 Yo más que El macho No soy Portero Ay, qué tiro Tío, a ver si Párame un poco más Buller Macho O si quieres Te doy clases Para parar balones Vámonos Pero tío Qué desfechas Tío Lo mejor En el mundo No Vale, buena pereira Vámonos Ahora Cuéntame Cómo ha metido ahí el pie Cuéntamelo ¿Qué? 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 Me cago en mi vida Tío No, no Tú no pites nada Árbitro Que le han hundido El pecho Pero tú no pites nada Puta mierda Bueno Mételo Me cago en... Qué hago en todo Tío Es que tío No sé cómo Puede haber fallado Eso musa Filipollas Dejarme meter uno Aunque sea macho Bueno Un palo Bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribiros Si no estáis Adiós No Me cago en mi vida